Kirby es de los personajes de quien menos vimos durante la E3, pero es quien hasta ahora ha recibido los cambios más interesantes. Los datos que he reunido son por un artículo de varios main Kirby que les dejaré en la caja de descripción, la opinión de Zero y algunas cosas que también noté, sobre todo en animaciones. Pero bueno, comencemos por su Smash hacia adelante. Noté que ahora tiene una propiedad similar al Forward Smash de Captain Falcon y Mario, que consiste prácticamente en echarse para atrás un poco y luego aventar el golpe. Cabe mencionar que como les dije al principio, son animaciones. La animación la hicieron un poquito, o sea, vaya, cuando carga el Smash se hace más para atrás, lo cual lo vuelve mucho más seguro. Y la verdad es que eso es muy útil con la nueva mecánica de correr a Smash o Tilt, pues podemos correr hacia el oponente a espaciar un Forward Smash, que por cierto, ahora tiene más rango y hacerlo aún más seguro. Pero por si fuera poco, ahora este Smash también le hace cross-up al escudo. O sea que si lo hacemos en la cara del rival y lo escuda, tendrá que voltearse para castigar o reaccionar rápido con una opción afuera del escudo. Pero como último detalle, este Smash ahora le agregaron un poquito más de lag. En cuanto al Neutraler, da un poco menos de vueltas en el aire, o el A-Neutral cuando da como las vueltitas, lo cual lo vuelve mejor y aún más seguro, pues bufearon su rango, al igual que el Upper y el Downer. ¡Ojo! Cabe mencionar que en Smash 64 tenía un rango ridículo, este no es el caso, pero sí es un caso similar al de Brawl, donde tenía más rango que en Smash 4 por lo menos. Y en cuanto a sus tilts, el Up Tilt o Tilt hacia arriba, tiene un rango considerablemente mejor, pero por lo mismo que abarca un poco más de espacio, tiene un poquito más de lag al final. En cuanto a su tilt hacia abajo, que es de sus principales herramientas de combo, al parecer tiene más oportunidades de hacer tropezar al oponente, pero su rango, al igual que el Tilt de adelante, sigue en igual. En cuanto a las posibilidades de hacer tropezar, la mayoría de Main Kirby dicen que está considerablemente mejor, pero aún no está comprobado. Además, Sakurai se hizo cargo de mejorar algo que casi nadie usa en el juego neutral con Kirby, y es el absorber al oponente, o en este caso, proyectiles. Si bien algunos proyectiles de Smash 4 se pueden absorber, ahora en Smash Ultimate la mayoría se pueden inhalar y regresar como proyectil, o bien curarse. Aquí la cosa es que ahora Kirby se cura. Esto ayuda mucho al personaje contra los monos de proyectiles que lo soñaban muy feo. Además, el famoso Kirbycidio, o vaya a ponerse en la orilla, absorber al oponente y luego suicidarse, ha sido buffeado. Sí, o sea, mejoraron esa técnica. Pues ahora al hacer esto Kirby, cuando está por tocar la Blast Zone, o la parte hasta abajo de la pantalla, suelta al oponente y le da un salto considerablemente bueno. Entonces, en situaciones de último stock, realmente es algo viable. Excepto... Contra Bayonetta, obviamente. Y bueno, como único y pequeño nerf, es que ahora después de absorber al rival, se tiene una mini animación extra, que se puede traducir al lag, donde nos castiguen en uno contra uno, o bien en dobles. Claro que Kirby, cuando absorbe a Ridley, pues avienta bolas de fuego, y cuando absorbe a la Inkling, pues obtiene el Splattershot. Digo, no podía dejar de mencionarlo. Y que ahora el Taunt hacia abajo, o la burla hacia abajo de Kirby, es más rápida. Y esto, en teoría, le permite quitarse la habilidad que copió más rápido. Pero bueno, volviendo a los Smashes, es el Down Smash, al parecer, sigue siendo igual de rápido, e incluso le dieron un mejor rango de Hitbox. La cuestión aquí, que aún no se sabe si es buena o mala, es que le cambiaron el ángulo. Recordemos que es la versión demo, y los cambios siempre pueden ocurrir. Además, para los que jugaron Millie, el Dash Attack, donde se vuelve una bola de fuego, ha vuelto. No solo ahora tiene un Dash Attack, de verdad, ahora, porque pues antes era un chiste, sino que en porcentajes altos, mata, y cerca de la orilla, mata aún más temprano. Me tocó ver un kill en 75% en la orilla, eso es demasiado. En cuanto a esto, a su aéreo hacia abajo, o Downer, al parecer es 100% True Combo, incluso en porcentajes altísimos. Conectar el Downer a Up Tilt, o el Downer a Agarre, es lo que tiene Kirby en este Smash. Y han mejorado su Upper, de tal manera que ahora hasta mata. Vaya, bueno, ahora no quería llegar a la parte de los combos, a base de aventar hacia adelante, o Forward Throw, pero ahí les voy. Ahora Kirby salta un poco más alto, después de hacer el Left Throw, haciendo que sus combos básicos, a porcentajes bajos, sigan funcionando en porcentajes altos. Y como recuerdan, les dije, el Upper ahora mata. Bueno, lamentablemente ese combo no es posible, pero, sí es posible conectar cosas como Downer, etc. Además, el aéreo hacia adelante tiene más, perdón, tiene menos potencial de combos, pues le aumentaron el Knockback, y aún no han probado, pero los Main Kirby dicen que en porcentajes altos en la orilla, el Fair mata. Y vaya, eso en Smash 4 es prácticamente imposible. Como último, pero no menos importante, ahora su Abajo B y Alado B, o sea, el Martillo, cuando Kirby tiene 95% o más, tiene una facilidad increíble de romper escudos, o sea, el Abajo B y el Alado B. Algo viable sería correr al oponente, y de inmediato hacer Abajo B. Pues si lo agarramos con la Guardia Baja, solo va a poder escudar, y bueno, adiós escudo. También su Arriba B, o Recovery, tiene un nuevo Hitbox, justo cuando llega hasta la parte más alta del up B. No se ha probado si maten porcentajes altos, pero bueno, siempre es bueno tener más herramientas. Pero es bueno. En general, según Zero y la mayoría de Main Kirby, el personaje se sigue utilizando, igual que en Smash 4. Up Tilts, agarres, downers, etc. Sigue sufriendo por personajes de rango y proyectiles. Sin embargo, con las nuevas mecánicas, todo indica que los proyectiles ya no serán un problema, o por lo menos uno menor. Además que ahora es más rápido en tierra y aire, como en general todos los monos. Claro, por ejemplo, Mewtwo es más rápido. Esto ha sido solo el demo, recordemos que hay que esperar a la versión final, amigos. Pero bueno, si quieren saber un poco más de Smash competitivo, suscríbanse, subo este tipo de videos, guías, sal, etc. Y todo ese desmadre. Mi nombre es Chaparrito.